Habrá días que no sabré Cómo hacer que te sientas bien Habrá días que no sabrás Qué pasa Habrá noches de no dormir Que no sepa ni qué decir Para hacerte volver aquí a la cama Y si vencemos la confusión Y cuidamos esta pasión Y abrazamos esta ilusión con el alma Para siempre tal vez Hacer lo necesario para no perder la fe Para siempre tal vez Si amamos cada día sin mañana y sin ayer Para siempre tal vez Hacer lo necesario para no perder la fe Habrá días que lloraré Y esperamos que vuelva el sol a la casa Y si vencemos la confusión Y cuidamos esta pasión Y abrazamos esta ilusión con el alma Para siempre tal vez Para siempre tal vez Hacer lo necesario para no perder la fe Para siempre tal vez Para siempre tal vez Para siempre tal vez No me importan Para siempre, tal vez Hacer lo necesario para no perder la fe Para siempre, tal vez Si amamos cada día sin mañana y sin alguien Para siempre Para siempre Para siempre Tal vez